El Instituto Católico Sagrado Corazón Liceo Hondureño, hoy bilingüe y mixto, anuncia su periodo de matrícula para el 8 y 9 de diciembre de 7 a 3 pm y en enero a partir del 17 en el mismo horario. Atendemos todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desde nursery hasta bachillerato. Su hijo e hija, al formar parte de nuestra institución, tiene la garantía de crecer en valores cristianos y con una disciplina de trabajo que le permite trascender fronteras con bendición absoluta. Para las religiosas holatas al Divino Amor, es de mucho agrado informarle que en el 2023 cumple 100 años de fundación como congregación y en gratitud a Dios por su infinita misericordia le ofrecen la oportunidad del proyecto Becas de Omira en el Sistema Español a partir de séptimo grado. Le invitamos a que viva la maravillosa experiencia de pertenecer a la gran familia del Instituto Sagrado Corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!